bueno ya tenemos todo el mecanismo abierto no hace falta quitar todos los cables y desmontar y romper aquí todo hay que tener mucho cuidado al abrirlo limpiar bien todos los restos de goma con alcohol sacarlo bien y aplicar lubricante en los orificios donde van las dos ruedas esas de cartón no es complicado hacerlo simplemente hay que saber cómo cualquier pregunta que tenga alguien me puede escribir me puede facilitar más información